Música Buenas tardes, noches, medios días, cuando esto se transmita. Los estamos invitando a ver al carajo clown acá, porque tienen que venir, así viajan con nosotros a las edades de las pubertades y no se avergüenzan, que la gracia es parte de todo. Los invitamos, los esperamos y traigan a todos, y vengan y llenen la sala. ¿Me escuchan? Ah, no, eso no. Bueno, vengan medidamente acá, ¿sí? ¿Quedó así? Perfecto, perfecto, sale, se imprime. ¡Gracias!